Señor que nuestra vida sea cual una quena simple y recta para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor que nuestra vida sea arcilla blanda en tus manos. Para que tú puedas formarla, formarla tu manera. Para que tú puedas formarla, formarla tu manera. Señor que nuestra vida sea semilla suelta por el aire. Para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Señor que nuestra vida sea leñita humilde y siempre seca. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Amén. 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 Amén.